Bienvenidos aquí como cada semana en Sección Salud y vamos a compartir un tema muy interesante, muy esperado por los televidentes. Vamos a hablar de mitos y verdades en psicofarmacología y quién menos para compartir este asunto tan delicado que el doctor Julio Moisesovics. Bienvenido Julio. Gracias. Le voy a contar de quién se trata. El doctor Moisesovics es médico, es psiquiatra, es psicoanalista, es psicofarmacólogo. Yo en broma le decía que eran demasiados títulos para poner en el graf, pero ha sido el pionero en el tema de la psicofarmacología en la Argentina. Le voy a preguntar y agradecerle muchísimo que esté con nosotros Julio de aquí. Muchas gracias en la invitación y espero que podamos conversar como siempre lo hacemos. Ha habido en la Argentina y hay aún una disociación, una bipolaridad entre lo que es el mundo de la mente, los fármacos y casi una oposición entre estos dos criterios. Dice la gente, yo nunca tomé una pastilla porque no quiero ser dependiente. O este psicoanalista o psiquiatra es pastillero, sin embargo con la palabra y el valor terapéutico y virtuoso que eso tiene, yo puedo resolver mis temas. ¿Cuál es su opinión, su reflexión, por favor? En el mundo y en la Argentina todavía hay una disociación entre el mundo de la mente y el mundo orgánico. En general, todos nosotros aceptamos que estamos orgánicamente enfermos de algo porque nos falla el páncreas y nos falta la insulina o nos falla el colesterol y podemos tener un infarto, pero siempre somos muy omnipotentes en decir no tengo un órgano enfermo, no estoy en la mente enferma, yo puedo arreglármelas. Ese arreglármelas es de alguna manera desechar y no ponerse a tono con lo que realmente la circunstancia le pasa, ya sea por ansiedad, por depresión o por angustia o por lo que fuese. En general esa disociación lleva a que yo solo puedo arreglármelas. Es decir, lo orgánico no, yo lo orgánico tengo que tomar la pastillita contra el colesterol y aunque sea pastillera el resto de mi vida para no tener un infarto, lo acepto. Pero la fantasía es que si tengo que tomar un medicamento para mejorarme la ansiedad o mejorarme la depresión, me puedo convertir en un adicto a la pastilla, entre comillas, porque de alguna manera también si es adicto entonces a la pastillita contra el colesterol o contra la ansiedad, sería también el mismo concepto. En la larga trayectoria que tengo y por los estudios clínicos y todo lo que se sabe, ningún psicofármaco provoca adicción. Se puede, por supuesto hay drogas adictivas, pero los psicofármacos no provocan adicción. Los psicofármacos lo que van a hacer es permitir, de alguna manera, estar más tranquilo, menos depresivo y enfrentar un poco mejor la realidad. Porque si no, estoy en cama y estoy depresivo, pero eso no es estar enfermo. Entonces, en general, todas estas pastillas son consideradas que se le dan a los locos. Y la familia, de alguna manera, y la sociedad, de alguna manera denigra eso, como que, bueno, no te las podés arreglar con vos solo. Y ahí entramos un poco con los mitos, ¿no es cierto? Es decir, la situación de que en forma mística y mítica creemos que podemos. Y ese es el error fundamental. Es vergonzante esto de tomar una pastilla. Pensaba en una frase de un colega suyo, el profesor Carlos Collazo, que dice, soy celíaco, soy hipertenso, estoy deprimido. Pero hemos aprendido en la década del cerebro, en todos los progresos de las neurociencias, que hay insuficiencias neuroquímicas, neurotransmisores, dopamina, serotonina, son temas cotidianos. ¿Qué hay de cierto en esto también? Lo que sí sabemos es que, lógicamente, el cerebro es un órgano. Así como se puede enfermar el páncreas o se puede enfermar la vesícula, también el cerebro se puede enfermar. Lo que pasa es que cuando el cerebro se enferma, nosotros mismos nos tenemos que dar cuenta que estamos enfermos. Cuando se enferma el hígado, se enferma el páncreas, automáticamente aumenta la glucemia o nos sentimos mal y acudimos. Al médico y al profesional. Pero cuando tenemos que analizarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que nuestro propio órgano, que es la computadora con la cual pensamos, está enferma, no nos damos cuenta, no queremos darnos cuenta, o pensamos que realmente lo más adecuado va a ser arreglárselas uno solo. Porque, de alguna manera, concurrir a un profesional, explicar todo lo que pasa y tratar de analizar ese órgano, que, por supuesto, tiene trastornos químicos como cualquier otro órgano del cuerpo humano. Pero, lógicamente, nosotros tenemos como seres humanos una capacidad que, por suerte, ese sistema químico a través de los millones de años, consiguió lograr estructuras que puedan pensar y sentir. Entonces, hay dos mecanismos fundamentales. Por una parte, sentimos todo. Y, por otra parte, tenemos nuestro sistema llamado racional o frontal, que es el que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero hay momentos en que los impulsos o lo que uno siente es mucho más poderoso y no puede ser frenado por nuestra parte racional. En esos momentos es donde, realmente, una sustancia química puede ayudar profundamente, porque puede ayudar a detener una ansiedad, un acceso de ira, un impulso, una situación que, normalmente, nosotros no estamos en condiciones de regularlo. Y, si, basta mirar la calle para que nos demos cuenta que los impulsos y la falta de posibilidad de hacer freno racional es del orden de todos los días. Y aparecen, a veces, situaciones muy místicas, como, por ejemplo, creer que si pienso mucho solo o si respiro de una determinada manera, puedo terminar con esa contradicción que tanto me angustia. Entonces, por un momento pienso que eso me puede hacer bien. Después la vida continúa y eso no es la solución. Y me llama la atención, usted dijo respirar recién, la presencia de Rabi Shankar en la Argentina, con los aspectos muy positivos que también tiene, pero creer que hay como un antropocentrismo, una centralidad alrededor mío que yo voy a poder resolverlo todo, que nada viene de afuera. Yo creo que a veces es la fe, a veces es una pastilla, a veces es un médico, es un consejo, pero esto de pretender resolverlo todo porque se vincula a la enfermedad mental, o a la ansiedad, o a la depresión, con cierta claudicación moral o espiritual. Es así, porque la angustia, nosotros como seres humanos tratamos siempre de vivir sin angustia. Entonces, fabricamos ciertos hechos para acabar con esa angustia, que por ahí es contradictorio, es decir, tengo que hacer ciertas cosas, me contradigo, pero necesito de alguna manera superarlo. Entonces, en esa contradicción que angustia tanto, la salida es un determinado camino, y a veces, generalmente puede llegar a suceder, un determinado ídolo. Y eso ya es mucho más grave, porque entonces confiamos, puede ser confiar en un psiquiatra con la pastillita, pero también puede confiarse en un ídolo que no corresponde, hacerle semejante idolatrismo, para de alguna manera salir adelante. Por eso es tan importante una consulta, para poder determinar qué es lo que realmente está enfermo. Simplemente, mi ansiedad y mi angustia es el único que tengo enfermo, o hay algo más que yo no puedo lidiar con ello. Dicen, las pastillas tienen un componente mágico, como un chamanismo químico, por así decirlo. Un chamanismo químico, correcto. Usted que es psicoanalista, es psiquiatra, además con una gran formación médica, vamos a brindarle un homenaje a la escuela de Fredo Lanari en este momento, para reivindicar a la Argentina con ombligo, doctor. Usted combina la práctica de la palabra, del logos, con la inclusión de los... Y no es peyorativo ni una cosa ni la otra. No es peyorativo, porque la palabra sirve y es una calidad de lo que sentimos. Pero a veces esa calidad está tan sobrecargada con las cosas que sentimos, que no tiene capacidad, de alguna manera, de discernir entre lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo. Y nos vemos abrumados. Cuando nosotros nos sentimos abrumados por esa cantidad de información o de impulsos o de sentimientos, la pastillita ayuda mucho a bajar ese nivel. Entonces, una vez que ese nivel se baja, es posible volver a pensar en forma natural. Es decir, lo que nosotros hacemos ahora, que estamos razonando y hablando y pensando en forma normal, si en este momento alguna situación disruptiva o perturbadora o muy grave, nos va a sacar de las casillas. A cualquiera le puede pasar que hoy estamos hablando así y mañana estamos enfermos de nuestra mente por una situación a veces externa, a veces interna, y cualquiera de nosotros, nosotros mismos también. Y ese es el cuidado que debemos tener. Pensaba, Moti Benyacar, el doctor Benyacar, colega suyo también, que hablaba de la ansiedad por disrupción, precarización laboral, criminalidad, problemas conyugales, incertidumbre, la lista, hijos, anorexia, tantas cosas. ¿Cuáles son los progresos que usted que es testigo de estos últimos, digamos, 40 años significativos de la psicofarmacología en el mundo de la neurociencia, las cosas más destacadas que tenemos en este privilegiado 2012 en materia de salud? En materia de salud mental hay dos hechos fundamentales. El primero es que se pudo lograr a través de la ciencia y de las neuroimágenes ver lo que pasa en nuestro órgano, que es el cerebro. Verlo, es decir, verlo, mirarlo a través de diferentes sistemas que existen de tomografías positrónicas, fotónicas, resonancias magnéticas espectroscópicas. Hay un gran avance. Y el otro gran avance es el de tratamiento. Digamos, a partir de 1950 en que empieza a existir el primer antidepresivo, el primer antiimpulsivo y el primer ansiolítico, para no dar nombres comerciales, bueno, las benzodiazepinas como el clonazepam, el diazepam. Tiene 60 años. Tiene 60 años. Los antidepresivos como la hemipramina o los antipsicóticos como la clorpromacina, que fueron los nombres clásicos, eso se descubre alrededor de hace 50, 60 años atrás. A partir de ese momento se pueden abrir los hospitales psiquiátricos, que eran en realidad cárceles o prisiones, porque no se los podía a toda esa gente mantener afuera por el peligro que eso implicaba. A partir de ese momento se puede lograr eso. Es decir, la comunidad puede tener gente que está alterada mentalmente dentro de la sociedad. Y eso se debe fundamentalmente a que este tipo de medicaciones logro los tratamientos ambulatorios. Cosa que hace 50, 60 años atrás era muy difícil, porque no existía esa posibilidad. A mí me llama la atención que tengamos manicomios en Buenos Aires todavía, el borde del Moyano, ¿no? Sí. Y esto todavía se debe más que a la parte manicomial a un problema social. Claro. Porque en realidad la psiquiatría hoy prácticamente los casos de internación son mínimos. Mínimos. Se trata todo ambulatoriamente, pero lógicamente la familia y la sociedad que debe amparar una persona enferma cuando no la puede amparar... Las abandonan. Las abandonan y se convierte en una situación social. Sí, pero a mí me sorprende, lo voy a decir con conocimiento, cómo hay cierta apología de estas estructuras. Hoy hay, en Francia, por ejemplo, en Canadá, hay nuevas... En Italia se han cerrado los manicomios y se han encontrado casas de medio camino. Y en Argentina hay determinadas provincias que también lo lograron. En el centro, ¿no? Sí, 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 también lo lograron, digamos, con este sistema. Sistemas ambulatorios donde el paciente puede estar más tranquilo, hay continencia de la familia, social, psicológica, etc. Que es la manera más adecuada de entender lo que es administrar un medicamento en estos pacientes. Porque no es simplemente la pastilla salvadora que va y el chamán que va a hacer todo. Acá implica un acercamiento institucional y familiar hacia una persona enferma. Lo mismo que alguien que está enfermo de la diabetes. El loco, el loco se lo ponía al leprosario también fuera porque se lo vinculaba con el satanismo. Con el satanismo y lo demoníaco. Lo demoníaco, un poseído. Claro, diferente de una situación orgánica donde si está mal de la diabetes, la señora le cocina en forma adecuada. Y sin hipertensión, sin sal. Sin sal, claro. Julio, ¿cómo estamos en la Argentina en materia de capacitación? El 11 de septiembre fue el día del maestro. Usted que ha sido un maestro de psicofarmacología con sus cursos, sus libros. Al final del programa tengo una gran noticia. El doctor Moisés Obeck se ha tenido la generosidad de poner en la web sus libros. Luego les voy a contar. ¿Cómo estamos en materia de capacitación? ¿Es un tema delicado el tema de la posología, la administración, la prescripción? En psicofarmacología dentro de todo estamos bien. Estamos bien. Porque hay muy buena formación de posgrado, hay especialistas que utilizan toda la psicofarmacología, hay numerosos cursos, hay sociedades de psiquiatría que lo promueven actualmente también. Es decir que en ese sentido podemos darnos, en estos 40 años que vengo haciendo esto, me puedo dar por muy satisfecho porque se ha logrado, desde el punto de vista de la formación médica, falta el segundo, la segunda instancia, que es la población, se baje esta formación médica a el uso de la población común, en que no tenga miedo a consultar, a tomar y de algún medicamento, sino la consulta muy importante para que puedan de alguna manera aliviarse. Todavía ese agafe, ese break, todavía no está dado. ¿Ve un progreso, Julio, en los psicoanalistas y en los clínicos, los médicos clínicos tradicionales, para promover un acercamiento al mundo de la psicoterapia? Pues yo me permití algo, en estos 40 años también que llevo en esta actividad, cuando me decían Moisés Sobix, decían, pero él es un hombre de las pastillas, y había como un alejamiento de esta cosa. ¿Usted ve que en esto ha habido como un acercamiento, un entendimiento mayor? Y yo tengo que agradecerle a mis maestros, como el doctor Horacio Chegoyen, que fue presidente de la Asociación Internacional Psicoanalítica, que fue el que me alentó para que siga con esto, porque mi formación psicoanalítica también la hice, y él es uno de los hombres que, pese a ser un psicoanalista clásico, me alentó siempre porque siempre consideró que esto era muy importante. Así como a otros psicoanalistas, como Ricardo Adenburg, es decir, que fue mi jefe de sala en el Hospital Israelita, donde él siempre me alentó para que yo continuase con esta cosa intermedia. Es decir, que el psicoanálisis se acerca mucho. Y los clínicos, ni qué hablar. Los clínicos, prácticamente, la medicina interna tiene el 50% de su consultorio con fenómenos de afecciones psicosomáticas. Entonces, el médico clínico de hoy y del futuro tiene que contemplar siempre la parte psicológica de su paciente. Así que hay mucho acercamiento. Ya que estamos aquí en el estudio de Metro con el doctor Moisésovics, no puedo no preguntarle por la depresión, que es una de las pandemias del siglo XXI. Va a ser una enfermedad muy, muy importante. La depresión, la característica fundamental es que antes pensábamos que no tenía ninguna relación ni con la química, ni con la genética, ni con nada. Era simplemente alguien que se ponía deprimido por una circunstancia externa. Hoy sabemos que las circunstancias externas gatillan algo que ya tiene el individuo, que es la depresión y que a veces tiene mínimos detalles, como se siente mal, no puede ir a trabajar, está desanimado o con falta de fuerza. Hoy sabemos que las circunstancias externas gatillan eso, pero él ya tiene lo que es químicamente, genéticamente, alguna alteración que lo lleva a que por una situación externa aparezca una situación real que es la depresión. Tal cual como, digamos, un hipertenso, que es hipertenso siempre, pero a los 40, 50, come con más sal y la presión se le va a cifras muy altas. Pero él ya era hipertenso de muy chico. Lo que pasa es que como estaba compensado, no aparecía. No había un disparador. Entonces, ahora, toda esa gente que antes estaba compensada, las situaciones externas constantemente de sobrecarga emocional y fundamentalmente los microtraumatismos, microtraumatismo. Yo llamo microtraumatismo aquellas cosas que lidiamos todos los días. El miedo a que nos pase algo, el miedo constantemente a un asalto o alguna otra situación que nos va sobrecargando con estrés. Entonces, si tenemos la mala suerte de tener alguna situación histórica en la cual venimos con algo de depresión, eso se va a manifestar. Entonces, antes no se manifestaba. Sí, también se manifestaba, pero la situación externa no era tan gatillo. Entonces, no había tanta gente. Hoy, como la situación gatillo externa de gravedad es más importante, entonces aparece más manifiestamente la depresión. Pero ya tenía el germen previamente. La familia dice, fuerza, Juan, vos podés, adelante, levantate. Yo a veces pienso que es como ver un neumático con poco aire que tiene poca presión, literalmente. ¿Qué es lo peor que podemos hacer? Lo peor que podemos hacer... ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer? Lo mejor es ayudarlo y decirle, tenés que consultar, tenés que pensar cómo seguir adelante, te voy a llevar, te voy a llevar lo de un terapeuta, lo de un psicólogo, lo de un psiquiatra, a alguien para que te haga el diagnóstico correcto y te dé adecuadamente, ya sea el medicamento o ya sea la psicoterapia que corresponde. Tal cual como hacemos con alguien que es hipertenso, tenés que comer sin sal, tenés que caminar todos los días, tenés que tomar una pastillita, tenés que tener menos estrés, tal cual se lo decimos a un hipertenso. Doctor Moisés Oix, ¿podemos tener expectativas positivas con los recursos que hoy la farmacopérea, la psicoterapia dan para que estos pacientes que padecen tanto, que sufren, que son de todas las edades, hombres y mujeres, de todas las clases sociales, puedan tener una calidad de vida mejor? Sí, lo existe y en los últimos 50 años yo lo he visto en la propia práctica clínica diaria, es decir, indiscutiblemente los pacientes mejoran, se sienten aliviados, las familias se sienten mejor y lógicamente la institución se va a sentir mejor, porque cada uno de nosotros pertenece a la familia, pero también a una institución, trabajo, una profesión, y también los allegados a todo ese sistema se van a sentir mejor y más aliviados. Sí, yo pienso que sí, que existe el futuro y un alivio más grande. La depresión ya no es una fatalidad irreversible. No, 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 bajo ningún concepto, sino de relegar, digamos, como hacía la abuela al fondo de la casa porque estaba depresiva, cosa que la depresión en la tercera edad se acentúa mucho más por lógica. Es decir, casualmente ahora publicó con la colega Miriam Monzo, Psicofármacos en Geriatría, que es un libro que exclusivamente es para los adultos mayores, que así se los tenemos que llamar, no gerontes, sino adultos mayores, porque inevitablemente a través del ciclo vital de la vida nos vamos deprimiendo, nos vamos aflojando. Entonces, antes, hace 50 años atrás, la abuela estaba al fondo y sola. Hoy la abuela camina por la casa, sale con los nietos, hace sus actividades, y en general los pacientes ya saben que a cierta edad, por ejemplo un antidepresivo, hasta suele ser, hasta yo diría, hasta profiláctico. ¿A partir de qué edad habitualmente? Generalmente la depresión empieza vital, me estoy refiriendo. La depresión vital empieza a perder los 50, 55, 60, porque es el momento que nos damos cuenta que la memoria nos falla. Entonces, en el momento que nos damos cuenta que la memoria nos falla, ¿qué película viste ayer? Pero no me acuerdo, pero el actor era fulano, me engano. Entonces, ahí nos damos cuenta y nos asustamos mucho, porque cuando nos falla la memoria, lo primero que pensamos es que vamos a tener un Alzheimer a corto plazo. No es así, pero inevitablemente nos damos cuenta que algo nos está fallando, entonces nos deprimimos, y si tenemos ese germencito histórico de la depresión, a esa edad es peligroso. Además hay expectativas de vida de 90, 95, hasta 100 años. Cuando salga la vacuna anti-Alzheimer, seguramente. Julio, gracias por venir. Me acordaba de un chiste entre los mayores de 60 y 70, ¿te acordás cuando hablábamos de corrido? Muchas gracias, Carlos. Quiero comentar y agradecerle por su producción en trabajos, en libros. El doctor Moisésovics ha aprovechado todos los recursos de las redes sociales para que su bibliografía, que es fecunda, que es numerosa, como 15 libros, esté al alcance de profesionales médicos, psicólogos, psiquiatras, bibliotecas, docentes, en todo el país se forma gratuita. Allí Mariana y Claudio, nuestro director, pondrán la mejor dirección para que el doctor Moisésovics llegue a las casas con este material tan valioso y sin costo alguno. Y si quieren volver a escuchar al doctor Moisésovics u otros programas de sección salud, acuérdense que estamos en YouTube, en Facebook, en nuestra página web, gracias a los casi 200.000 que han llegado a nuestros programas a través de la página web y a los televidentes que nos ven en Argentina y en muchos lugares del mundo, gracias mil. Será hasta la semana entrante, Dios mediante, y les agradezco muchísimo y les digo que primero, la salud. Gracias Julio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, coba dikocop dong. Gracias.